Contenta con los resultados, contenta con el recibimiento del público, de la gente, como me han estado allí animando. ¿Chaquira será homenajeada y arrasará en los premios en TV Vanguard? ¿Ví que se enfurece? ¡Macad amigo! ¡Soy premio viena! ¡Solidia! 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 La sesión del éxito es tan subjetiva, ¿verdad? Yo creo que para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres, lo que te gusta. Chaquigue siendo noticia todos los días. Su música es tendencia en las listas y en las plataformas más escuchadas, como en el caso de Acróstico, Te Felicito, Copa Vacía o Sesión 53 de Bizarrap, sumado a recientes reconocimientos a su carrera y trabajo social. La Barranquillera se prepara para ser de nuevo protagonista en la próxima ceremonia de los premios en TV. ¿Chaquira será homenajeada y arrasará en los premios en TV Vanguard? ¿Pero Piqué se enfurece? La resplandeciente estrella pop de la música latina, Shakira, está a punto de recibir un merecido reconocimiento, algo que ha sido ampliamente discutido y anhelado en los círculos de la industria musical durante mucho tiempo. Al fin parece que los medios estadounidenses y británicos están dispuestos a rendir homenaje a la magnificencia artística de Shakira. Este codiciado premio, conocido como el Premio Vanguard de MTV, representa una cima en la trayectoria de un artista, siendo un honor distintivo reservado únicamente para los más destacados. Aunque se ha habido cierta agitación en los rumores, la verdad está emergiendo. Aunque no podemos confirmar que la destacada reina del pop, Chalice Swift, será la receptora de este galardón, informes recientes de la prensa británica sugieren que Shakira está en conversaciones para recibirlo. La ceremonia extraordinaria de los premios Verio Music Awards, que se llevará a cabo en las próximas semanas de septiembre, será el escenario donde este emocionante capítulo de su carrera se desenvolverá. No se trata solamente de un premio común, sino del Vanguard, un homenaje que en el pasado ha sido concedido a artistas tan influyentes como los legendarios Beatles. Shakira está ocupada negociando y preparándose para el gran superespectáculo. Las conjeturas sobre su actuación son un punto central de interés, un medley vibrante y dinámico, una mezcla de sus emblemáticas canciones. Se perfila como la manera perfecta de capturar su impacto musical a lo largo de más de dos décadas. Sabemos que no es una tarea simple para alguien cuya carrera está entrelazada con hilos de innovación y diversidad artística. Desde su debut en 1999, la artista no se rinde ante la paleta relajada de agosto, incluso cuando la mayoría busca la sombra en Los Ángeles. En su estudio reciente, Shakira se une a su equipo para perfeccionar su actuación, brindándonos adelantos de coreografías y estableciendo tendencias y desafíos que siguen alimentando nuestro apetito por su creatividad. Una vez más, una experta en el escenario se encuentra al borde de dar un paso hacia la inmortalidad en el ámbito musical. Shakira sigue avanzando con determinación y concentración hacia la cima que se alza sobre su trayectoria, lista para demostrar por qué es digna de este honor tan excepcional. La nominación en los prestigiosos Golden Stone Awards agrega un resplandor adicional a la lista de logros de Shakira. Haber sido nombrada artista del año y recibir una nominación por su canción Monotonía sigue enriqueciendo su ya impresionante historial. Los reconocimientos que también tuvo en los premios Juventud y su título como Mujer Latina del Año por Billboard son pruebas tangibles de su influencia perdurable en la industria musical. Sin embargo, en el horizonte se perfila la próxima entrega de premios que se promete como el punto culminante de su carrera, los sentí Viguerio Music Awards. Mientras los rumores flotan en el ambiente, atrayendo la atención de muchos, Gerard Piqué, el exfutbolista de renombre, opta por el silencio en medio de las interrogantes relacionadas con las recientes discrepancias con su expareja, Shakira. Recuerda que este es Rumores Like, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.